Desde la estación Agua Salud, los integrantes del comando de campaña Venezuela toda destacaron el sentimiento de unión nacional del pueblo en esta campaña por la defensa del Ezequivo. Lo que hay en el país es ebullición, es efervescencia, porque Venezuela toda quiere ir a votar y nosotros estamos desplegados diariamente, bueno, todos los miembros del comando por todos los estados del país desplegados, llamando al voto, es un voto de conciencia, pero es un voto de amor. Rodríguez precisó que la experiencia del simulacro del 19 de noviembre fue solo el preludio de la fiesta electoral número 30 en 24 años. Desplegados en todo el territorio nacional, Venezuela está en ebullición, lo que hemos visto en el simulacro no fue un aspecto técnico, lo que vimos fue el sentimiento de un país queriendo ejercer su derecho al voto, pero el voto ¿por qué? Para defender su Ezequivo, para defender nuestra Guayana Ezequiva. Aprovechó el encuentro con el pueblo para pedirles que alcen la voz contra la violencia y agresión que viven los venezolanos en otros países. Una expresión realmente de intolerancia, de odio, de xenofobia, es la xenofobia anti-venezolana, que la derecha de esta región sembró en los países contra nuestros migrantes, contra nuestros connacionales. A los migrantes les decimos, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, vuelvan a Venezuela, que aquí hay amor suficiente para todos. Repudió los actos de xenofobia hacia la selección venezolana de fútbol en el partido celebrado en Lima contra Perú. Se metieron con quien no tenían que meterse, porque la indignación que ha sentido el país entero de que hayan agredido a nuestros jugadores, la indignación durante todo el día por el secuestro de nuestros jugadores, que no los dejaban despegar, porque no les querían garantizar el combustible, es realmente un sentimiento nacional de rechazo, de repudio, y el llamado a que cese el hostigamiento contra los venezolanos y las venezolanas. Enfatizó que frente al odio, la respuesta debe ser la unidad del pueblo y la paz. Javier Nichirinos, La Noticia.